Hola gente, bienvenidos a Sergio de hoy, este es mi primer vídeo y bueno, os quería traer este vídeo porque voy a empezar a subir vídeos ya, sobre todo de Battlefield 4, si os gusta, y de Call of Duty Boss, bueno, aquí están los juegos, es una imagen, bueno, espero que os gusten los juegos y aunque la calidad va a ser mala porque ahora va con la tablet, espero que se vea bien, vamos, porque si no, vamos, ahí la juego un montón. Pero bueno, este vídeo lo quería hacer porque, como voy a empezar a grabar, no quiero que mi primer vídeo ya sea, por ejemplo, ando a Battlefield 4 o a Battlefield 4, porque yo con las partidas que juego, vamos, soy muy manco, pero bueno, este vídeo lo traía por eso, voy a intentar subir casi todos los días, bueno, empezando el día 11, que es cuando me compro el Battlefield 4, y pues lo intentaré subir, en Call of Duty Boss, pues, con un amigo que se llama Elisma, tendréis en la descripción de su canal, y pasaros a suscribiros, y bueno, este vídeo pues, para explicar más o menos cómo es mi canal. Espero que sean los vídeos diarios, que haya bastante gente que lo escuche, y voy a mis vídeos, aunque no es por el dinero, que por el partner, de ahí, todo más mínimo, sino, pues yo qué sé, por divertirme, y ya está, no sé. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale like a Fab, y hasta la próxima. ¡Gracias!